mmm Perseguí un puto bot fuera de adormentar media hora, tío Tch, tch, tch Hay uno con el puto highdown, tío Me voy a joder a la vida Tengo una spaz de... En el primer... Yikes Tiene gente en tu spot, jodado, bro ¿Cómo? Si tienes gente en tu spot Cerca, otros sean más pasos Freaky Tch, tch, tch Me da miedo Remember que estoy malo Tio Felipao A ver... Felipao ya Polorrea, eh, huev Puta Malparío Tch 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 Hay algo en ti que me mata Un poco 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 me mata